Bueno, iba a ser un día único para recordar siempre, porque además de ser de Andalucía, Santiago que está aquí como el anterior ya, propietario del restaurante y que nos hace la presentación también del nuevo. Así que tenemos entrada y salida, ¿no?, de propietario, ¿no, Santiago? Hoy como, es que tú sabes que yo me voy, me voy, vengo, también estoy en la cocina. Bueno, pues estamos transmitiendo ahora la vara de mando a este señor que ya es un fuera de serie en Marbella, porque todo el mundo lo conoce ya, lo conocen ya casi tanto como a mí. O sea, que eso estábamos hablando ahora, que es un buen Relaciones Públicas. Y yo creo que el público de Marbella lo va a querer mucho porque lo merece, tiene muchas ganas de trabajar. Es lo que yo hubiera necesitado ahora, juventud, que ya a mí se me ha pasado ya. Así que por eso he buscado a alguien que tenga esa fuerza que yo ya no tengo. Santiago, ¿qué consejo le has dado a través de tu experiencia de tantos años? ¿Qué consejos son los que le has dado ahora? Pues mira, los consejos que le he dado es que esto es como un niño chico. Cuando nace, si lo cuidas bien, le dedicas muchas horas al niño, ese niño te va a salir un figura. Pero como lo abandones, lo dejes tirado, no le dediques tiempo, seguramente se te va a estropear. Amor y dedicación, ¿no? Yo creo que eso ya lo tiene él asumido. Bueno, de todas formas, él es un profesional de los negocios. Él tiene varios, o tenía varios negocios en Argentina, lo cual quiere decir que sabe lo que es un negocio. Así que yo, huelga, yo le puedo dar algún consejo de veterano. Bueno, gracias, pues encantada de saludarte y darte la enhorabuena también porque te enfrentas a un reto grande aquí. Sin duda, sin duda. Tengo la fuerza, tengo las ganas, pero gracias a él me puedo aportar todos los conocimientos como para poder seguir creciendo. Esto está recién arrancando y esperemos que crezca muchísimo más. Hoy le hacía una pregunta, que no es solo mía, sino de todo el mundo que ha conocido la Cocina de Santiago. ¿Se va a seguir la misma línea de gastronomía? ¿Qué cambios va a haber en la carta? ¿Qué vas a introducir nuevo? Va a seguir todo igual, vamos a ir innovando con algunos productos argentinos de parrilla. Nada, vamos a ir teniendo sorpresas para presentarle poco a poco en estos días. Así que encantado de que vengan a probarlos. Yo sé que eres joven, así que me imagino a la gente joven, viene con fuerza también, con nuevas iniciativas, algo nuevo. También nos enseñarán a nosotros, que vendremos por aquí de vez en cuando a hacer una entrevista, ¿no, Santiago? Tú sabes, Elena, que esta ha sido siempre vuestra casa, la tuya y la de tu marido, Pepe, que está ahí con la cámara siempre. Nunca lo vemos, pero yo casi siempre digo que se ponga aquí de vez en cuando también. Y tú, hoy, para empezar esto, vas a tener que filmarte un poquito. Y Pepe que se ponga aquí a mi lado, que también a mí es que me agrada, es un hombre que me agrada mucho darle un abrazo de vez en cuando, porque es, como decimos, el hombre de los negocios que más horas le echa. Se parece un poco a mí, por eso le tengo tanto aprecio. Totalmente, es cierto, todas tus palabras. Bueno, vamos ya con la temporada ya casi de primavera, que estamos ya en puerta. Me imagino que va a permanecer abierto todos los días o va a ser algún día concreto. Vamos a estar abiertos los 365 de año, así que, nada, contentos, pudiendo ofrecerles y recibirlos cualquier día del año. Muchas gracias y, nada, a desearte muchísima suerte también. Gracias, Santiago. Gracias a vosotros por estar siempre que os llamo estáis para echarnos una mano. Muchas gracias.